¿Qué es el sistema de electricidad? Y efectivamente, si la reactivación se produce en el sector minero, el crecimiento puede ser explosivo. Recordemos en los años 2007-2008, debido a ese crecimiento minero, la demanda eléctrica en Perú crecía al ritmo de 8.5%, llegó en el 2007 a crecer al 10%. Y eso es una enormidad, si comparamos con Europa, por ejemplo, que no crece más del 1 o 2%, y esto es mucho decir. Entonces, el reto principal vendría cómo se va a atender ese crecimiento de demanda. Si no hubiera el desarrollo minero, aún así tenemos un crecimiento de demanda vegetativa de alrededor del 4%. Y entonces, ya entrando al tema de innovación, permítame dar una visión de lo que está ocurriendo en el mundo por respecto a la actividad eléctrica en general. Hasta hace unos pocos años, 10 años más o menos, el negocio eléctrico era esencialmente lo mismo que se venía haciendo hace más de 100 años. Las tecnologías, los principios de funcionamiento para generar, transmitir y distribuir electricidad son básicamente o eran básicamente las mismas de hace 100 años. Hace poco, hace estos 10 años, empieza una revolución total en los sistemas eléctricos del mundo, que es precisamente un sector que ahora está en una ebullición de innovación totalmente. El negocio está cambiando. Primero, se están abandonando las energías fósiles, definitivamente. El carbón, el primero de todos. Vale la pena mencionar que el Perú no usa carbón ahorita en generación de electricidad. Solo queda una única planta de carbón que se va a desactivar el próximo año. Y el Perú, entonces, tiene una matriz muy limpia. Vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, aparecen las energías renovables de todos los tipos. Viento, sol, mareo motriz, geotérmica, etc. Hay una serie de diseños termosolar, centrales de bombeo, etc. Son una serie de nuevas tecnologías que prometen llegar al deseado futuro de cero carbono, de generar electricidad para atender a todo el mundo moderno sin producir gases de efecto invernadero. Y esto es una tendencia mundial muy grande y está en plena ebullición y lleva consigo una serie de cambios. La generación ya no será concentrada en un solo sitio o sitios alejanos. Hay generación distribuida. El consumidor, a su vez, puede producir también energía, puede vender al sistema eléctrico. Se tiene que digitalizar todas las redes para poder manejar ese tipo de transacciones. O sea, se viene un cambio radical. La electrificación del transporte en todos los niveles también. O sea, ya no usar combustibles, sino baterías o el hidrógeno. Entonces, el sistema eléctrico está, y el hidrógeno de la minería es muy importante, es uno de los primeros usos. El sector eléctrico, el negocio eléctrico está en una ebullición terrible, un cambio, una innovación muy grande. Pero ustedes dirán, ¿y el Perú? ¿Cómo es? ¿Para cuándo? ¿Por qué no estamos en eso? Hay razones para explicarlo. La primera y la fundamental es que desde hace, desde el 2004, en el Perú, el gas natural es un componente principal. Más o menos la mitad de la generación en el Perú es a base de gas natural, la otra mitad es hidroeléctrica, que es limpia, y solamente tenemos un 5% de energías renovables. Y ese gas natural tiene un precio que, aunque no lo crean, sí es barato comparado con el resto del mundo. Entonces, con ese precio barato, el precio de la electricidad era tal, ha sido tal hace tiempo, que las energías renovables no podían competir. Eran demasiado caras y por eso no entraban en el Perú. No es por falta de conocimiento, por inteligencia, por visión antigua, etcétera, sino porque en el análisis económico, unas energías renovables que costaban arriba de los 100 dólares el megavatio hora no podían competir con un sistema que tenía un promedio de 45 dólares el megavatio hora como precio de electricidad a nivel mayorista. Entonces, recién han bajado de precio y recién están pudiendo entrar a competir por sí solas. Todas las energías renovables que hay en Perú, hasta ahora todas, sin excepción, tienen subsidio. Y en el Perú han significado incremento de tarifas en lugar de reducción de tarifas como en otros países. Recién ahora se presenta el reto para el Perú. Y tenemos nuevamente el gas natural, es un jugador muy importante. Porque si nuestras proyecciones indican que si al 2026 no llega el gas al sur, que es lo que todos los gobiernos prometen, y no se construye nada más, en el 2026 se nos acaba la reserva eficiente, la reserva barata, y vamos a tener que empezar a quemar petróleo o diésel para atender el sistema eléctrico peruano. Eso es así de claro. Ese 2026 puede acercarse mucho si hay un despegue de la minería, que es el principal consumidor intenso, intensivo de electricidad, o puede alejarse si la economía no crece como estamos previendo. Pero el asunto es que en algún momento, alrededor del 2026, eso va a pasar. Entonces, si llega el gas al sur, tenemos hasta el 2032 sin problemas, sin construir nada más. Y no tenemos que hacer nada más para atender el sistema. Pero si no llega el gas al sur, cosa que no sabemos si ocurrirá o no, vamos a necesitar nueva generación que se pueda construir rápido y que además sea limpia. Y esas solo pueden ser las energías renovables y dentro de ellas el viento y el sol. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto que toca el sector eléctrico ahora no es en tecnología, no es en sistemas, no es en digitalización, porque todo eso se sabe, se conoce, etcétera, etcétera. El reto es desarrollar la regulación, innovar en regulación, en las reglas que creen mercados para que se puedan dar estas actividades, para que puedan financiarse por sí solas, que pueda haber los sistemas que permiten atender la intermitencia o la variabilidad de estas energías, porque son intermitentes o son variables, ¿cierto? Y se necesita y todos dicen, bueno, ahí está el almacenamiento, baterías, eso también es pura innovación. Pero si no hay las reglas para que alguien pueda venir y poner negocio de baterías para atender las variaciones del sol y del viento, no lo vamos a poder resolver. Entonces, el foco, lo más importante, es la innovación en regulación. Se tienen que desarrollar nuevas reglas para permitir sistemas de almacenamiento, para permitir que estos sean rentables, para que a su vez esto permita que las nuevas energías que ingresen no perjudiquen la seguridad y la calidad de suministro eléctrico. Y eso es lo que estamos enfrentando y eso es lo que habría que desarrollar. Hay otros temas, ¿no? Como cómo usar la electrificación del transporte dentro de la minería, cómo usar el hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por ahí quedo para cumplir con el tiempo. Ese es el reto principal del sistema eléctrico peruano. Tomar algo de lo que ha mencionado Luis Miguel, muy importante para el sector eléctrico, y es que finalmente en esta COP26, por fin le dieron la importancia que merece el tema del uso de suelos. Antes no, se centraban absolutamente solo las energías renovables y las energías renovables y el sistema eléctrico. Y la verdad que para nuestro caso, por lo menos que tenemos una matriz muy limpia, está totalmente descoordinada con la realidad. Según datos del Ministerio del Ambiente, los gases de efecto invernadero, el total de gases de efecto invernadero que se producen en el Perú, el sistema eléctrico, del todo el sistema interconectado peruano, la generación de electricidad, solo produce el 9% del total de gases de efecto invernadero. No es ni siquiera el más grande ni mediano. El más grande productor es el tema de uso de suelos, tanto por deforestación como por la minería ilegal. Y le sigue el transporte, transporte de carga y de pasajeros. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad de hacer algo, si el Perú quiere cumplir metas, etcétera, etcétera. No es que no se vaya a introducir las mejoras a través de energías normales, etcétera. Pero lo que se haga ahí no va a ser suficiente, va a ser muy poco. El grueso está por otro lado y ahí no vemos muchos esfuerzos. Los esfuerzos se concentran en el sector eléctrico y no debería ser así. Y ahí hay mucho por desarrollar en el tema del uso de tierras. Lo otro que quería comentar, es un poco saliéndome de mi especialidad y tal vez un poco contracorriente de lo que he escuchado, quisiera defender las APPs. El hecho de que haya habido malas experiencias con algunas APPs no significa que el modelo sea malo. Significa que ha sido mal utilizado. Yo creo que para el tema de infraestructura de servicios públicos, carreteras, líneas de transmisión, etcétera, de ese tipo de cosas, no hay otra salida que las APPs. Porque todos los demás mecanismos, obras por impuestos o contratos gobierno a gobierno, o los contratos de gerencia, etcétera, etcétera, lo que al final son contratos de obra pública. Ejecutan algo, lo ejecutan muy bien, pero luego el ejecutor se va. ¿Y quién se queda asegurando la operación y mantenimiento adecuado de esa infraestructura pública por los siguientes años? El APP, el que postuló y ganó, sabe que no puede mentir ni engañar mucho ni construir mal porque sabe que va a tener que lidiar administrando y operando esa infraestructura por 30 años, sujeto a penalidades y a controles por los diversos organismos reguladores y fiscalizadores. Y les cuento que en el tema de transmisión eléctrica en el Perú, el Perú tiene un sistema eléctrico troncal de transmisión bastante bueno, lo reconocen la gente que viene de fuera, y todo, el 100% está en manos privadas, y el grueso de todo esto está en contratos de concesión a 30 años, y nadie se ha enterado de ningún problema por ese lado. No hay apagones, no hay congestiones, está funcionando muy bien. Quiere decir que el modelo funciona, lo que pasa es que se ha usado mal en algunos casos, pero eso no quiere decir que se deba abandonar el modelo. El Congreso debería dar una ley que prohíba taxativamente y que vuelva delito, que algún alcalde distrital construya el monumento a la papa o al choclo o un estadio para 30 mil cuando el distrito solo tiene 10 mil personas, si es que no tiene cubierto agua de desagüe, una posta médica, la escuela del lugar, y por último, electrificación rural. Eso debería ser ya ni siquiera sujeto a discusión. No deberían tener esa facultad. Pero ya ni siquiera sujeto a evaluación del sistema de inversión pública, nada, o sea, taxativo. Y sobre el tema de la universidad, tomando lo que decía el señor Márquez, que veo que tienen relación las industrias con la academia, yo sugeriría extender eso a las universidades de provincias bastante porque ahí el asunto está bien. Tienen dinero, me consta, conozco proyectos, y la verdad que lo están desperdiciando porque por el sesgo académico, la academia en el Perú está muy lejos del negocio, del industria. Entonces, por su sesgo académico, conozco personalmente un proyecto que me lo consultaron, que suena muy bonito. Están evaluando cómo generar con energía eólica o mini hidroeléctrica electricidad para los mineros informales. Y los chicos y los profesores y los MBAs, los magistas que están ahí, están felices y contentísimos desarrollando el modelo para diseñar las palas de las turbinas eólicas. Lo cual es una barbaridad enorme. Eso ya está estudiado, diseñado, etcétera, etcétera. No pueden perder el recurso en eso. Entonces, el acercamiento de la industria eléctrica, manufacturera, agroindustria, lo que sea, a la academia en provincias, creo que es fundamental para que gasten el dinero en algo mucho más productivo. Gracias. 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 Gracias.